En el cementerio La Bermeja, en San Salvador, descansarán los cuerpos de Oscar y Valeria, padre e hija que perdieron la vida al intentar cruzar el río Bravo, tras la búsqueda de alcanzar el sueño americano. Familiares y amigos despidieron sus restos con alabanzas y oraciones, en una ceremonia que se realizó este lunes 1, bajo estrictas normas de seguridad y sin acceso a la prensa. Por buscar un mejor futuro, pues ellos buscaron la muerte. Somos familia, como familia sí lo lamentamos mucho, porque sí, un dolor muy fuerte. Bueno, bastante solemne, ¿verdad? Pero, en realidad, el dolor no se puede evitar, porque la falta de un miembro de la familia siempre, pues, siempre va a estar ahí, pues, el vacío. Acuérdense de que uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros sabemos de que Oscar quería lo mejor para sus hijos, para su hija, perdón, y su esposa, que era lo más importante que él tenía. ¿Nos puede describir cómo fue el entierro? Sí, sé que ahí sí no le puedo dar declaraciones, porque sí estaba estrictamente prohibido dar declaraciones sobre ellos. ¿Pero fue dramático algo, el ambiente, cómo fue? Es que eso bastante personal como familia. Para dar el último adiós a los salvadoreños, también se hicieron presentes el alcalde de San Martín y el pastor de la iglesia, Elim. Hay una consternación en toda la familia, hay un dolor, han perdido un ángel, una niña, pues, de un año apenas, y al ver, pues, esa imagen de Garradora, donde ese joven se la introduce en su camisa para poder cruzar el Río Bravo, y lastimosamente no logró el objetivo, y vemos esa imagen donde la familia se siente consternada, está herida, y es por eso que hemos respetado eso. Bueno, ya hablamos con ellos que nos vamos a reunir, tenían esos familiares fuera, estaban en México, no hallaban opción cómo traerlos, les hemos apoyado nosotros para repatriarlos, igual hemos estado apoyando con transporte, y después vamos a sentarnos con ellos para ver en qué nosotros les podemos apoyar con municipalidad. Y la familia, pues, quiere agradecerles a ustedes por el interés que han tenido en el tema, pero también pidiéndoles comprensión por el hecho de lo doloroso que significa para ellos enfrentar esta situación y que por eso no han podido atenderles, pero ellos agradecen la atención que han tenido. El caso de Oscar y Valeria han causado consternación a nivel mundial por el reflejo del drama que viven a diario los migrantes centroamericanos que exponen sus vidas al intentar llegar a los Estados Unidos. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.